Español, además has estudiado y te has formado en España, eso hay que contarlo. Has estado además en Televisión Española, en Radio Televisión Española, presentando un programa, ¿verdad? Sí, el programa Clásicos y Reverentes, que son esas sorpresas que te da la vida, porque yo soy músico, compositor, pero nunca me imaginé que iba a ser presentador de televisión. Y bueno, pues gracias a la confianza de Tacho de la Calle, Roberto Oltra, de todo el equipo, pues dijeron, tú vas a presentar el programa, y yo, pero no soy el presentador, que sí. Y bueno, lo que estoy haciendo ahí es, pues un poco echar una mano a los participantes y darles esa confianza, porque son todos unos participantes buenísimos, unos musicazos, y bueno, dentro de poquito volveremos a ver Clásicos y Reverentes. Te veremos, te veremos.